Si yo no te escribo, tú no me escribes Si tú quieres te busco, ya sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Tu azar sin el retrato, no guardo a mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo a mi contacto Todo es under water, baby vamos pa' el cuarto quarter En la Uru comiéndolo al fare, te voy a dar duro pa' que no me compare Pido con ese man que se va a romper, ese booty lo va a romper Yo no sé si me vuelvo a ver, si mañana me voy a perder Tú eres una estrella y necesito un crossover Esta vez me diste, me diste a Game Over Porque no puedo olvidar, el perre va a perder, yo se puedo girar Dime si mañana te voy a quedar, después de la alarma te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar, no Si quieres que la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Tu azar sin el retrato, no guardo a mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Tu azar sin el retrato, no guardo a mi contacto Me gustan así y que tú vas, mami que rica te denúa Quizás no sentiste lo que yo sentí, pero aún te debo una noche en la suite Para darte tabla, dale mami, habla por una diablona No te haga pa' darte tabla, dale mami, habla por una diablona No te haga pa' darte tabla, dale mami, habla por una diablona una playa por Bali, si no tampoco, pide otro monstruo, ay, que ando en nota, nota, ven y choca, conmigo que se joda, baby, tú estás grandota, pero hoy ya me nota, nota, ven y choca, conmigo que se joda, ay, que se joda, ay, tú que eres perra, tú que eres payaca.